En PLUS, esta es nuestra opinión. Panamá, el país de los que opinan. El caso Mossack-Fonseca no puede caer en manos de los que siempre opinan, quienes dan sus versiones de acuerdo con la corporación mediática que los invite. No entendemos por qué las dependencias estatales y particulares que tienen responsabilidades relacionadas con los temas financieros no dan los enfoques que el país reclama. A esto debemos añadir que la clase política se esconde midiendo lo que le costaría al tomar acciones al respecto, demostrando su falta de liderazgo y mediocridad. Nuestra opinión. El país reclama a quienes se autodenominan sociedad civil, su opinión sobre la creación de las empresas offshore y la responsabilidad de la firma que ha desprestigiado al país. Recordemos a los ecologistas de ayer que ahora, tras convertirse en empleados públicos bien remunerados, se han olvidado de sus posturas críticas. En Plus, esta es nuestra opinión.